Había una vez una niña llamada Anita, y estaba muy preocupada por estar tan gordita. Cada día, Julie escogía quién podía entrar al grupito. Esto lo hacía con su dedito. Cuando estaba en la escuela y su maestra le preguntaba, Marcos en su asiento se agachaba. Y es que en sí mismo, no confiaba. ¡Piroito a Martín! ¡Piroito a Martín! ¡Piroito a Martín! ¡Piroito a Martín!